Chicas, esta es la segunda parte del tutorial, ya encerramos nuestro capuchón, ahora vamos a hacer esta parte de acá abajo que es la parte final ya de nuestro tutorial para hacer este hermoso arete bien, para este arete ya yo tengo mi capuchón encerrado, acá le voy a dejar el link para que vayan a este video yo voy a estar utilizando para esto, déjenme enfocarle yo voy a estar utilizando cristales número 8 en color dorado, ven, voy a estar utilizando este aro de golfil siempre recuerden chicas utilizarlo mejor para sus trabajos voy a estar utilizando también lo que es mostacilla número 8 en negro platinado voy a estar utilizando mostacilla número 11 color negro voy a utilizar también hilo foreign line y voy a utilizar una aguja de bisutería esto es todo lo que voy a utilizar para esta segunda parte del video es muy muy fácil chicas, miren yo voy a tomar primero mi aro ya yo tengo mi aguja ennebrada entonces que yo voy a hacer, yo voy a pasar la aguja miren este es el aro, este aro tiene 2 centímetros y medio a lo ancho voy a pasar mi aguja de afuera hacia adentro como si yo fuera a pasar toda la aguja por ahí y voy a dejar un pequeño pedazo de hilo para hacer unos nuditos entonces es la forma más fácil de que el trabajo no se le debarate ni se le mueva yo le voy a hacer unos nuditos acá para que se me haga más fácil trabajar ya que estoy trabajando prácticamente en el aire entonces yo le hago unos nuditos simples y le hago al final un nudito doble ven esto me va a ayudar a que el trabajo no se me vaya moviendo mientras lo voy trabajando para empezar lo primero que voy a tomar es 2 mostacillas en color negro miren 2 mostacillas en color negro y voy a volver a pasar mi aguja por dentro del aro pero las mostacillas se van a quedar fuera miren yo la voy a sujetar acá para que no entren y yo voy a pasar mi aguja por dentro del aro mirenlo acá las mostacillas obviamente se van a doblar y que yo voy a hacer voy a pasar mi aguja por la última mostacilla de abajo hacia arriba por donde salió el hilo voy a volver a entrar en esta mostacilla y así debe de verse hasta ahora va a quedar esa un poco de levantada pero cuando finalicemos yo la voy a bajar ven así se le tiene que ir viendo hasta ahora déjenme enfocarlo mejor mirenlo acá ven van a ir poniéndose hacia arriba los orificios de la mostacilla voy a seguir tomando ahora de una sola mostacilla voy a volver a hacer lo mismo la voy a sujetar para que se quede aquí afuera ven y voy a entrar nuevamente mi aguja por dentro del aro y siguiendo la línea del hilo por donde sale miren como ya se dobla y por donde sale el hilo voy a volver a entrar mi aguja ven y solamente voy a subir mirenlo acá ya se ajusta perfectamente al aro y tiene que ir quedándole de esta manera vamos a hacerlo otra vez yo voy a tomar una mostacilla negra y voy a hacer lo mismo la voy a bajar hasta el final del hilo la voy a dejar en la parte de afuera miren la bajo completamente esta acá la voy a dejar en la parte de afuera y voy a entrar mi aguja por dentro del aro nuevamente ella se va a doblar y por donde sale el hilo voy a entrar nuevamente mirenlo acá bien esto lo vamos a hacer todo el aro hasta que solamente nos quede un espacio de dos mostacillas yo voy a hacer esto durante todo mi recorrido de este aro ya yo aquí estoy finalizando miren ya hice todo mi recorrido y voy a colocar dos mostacillas más para que la puedan ver bien colocamos nuevamente la mostacilla la llevamos hasta el final del hilo entramos por el aro nuevamente y cuando la mostacilla se doble por donde sale el hilo en la mostacilla es que vamos a entrar nuevamente miren esto es bastante fácil esto es lo que vamos a hacer durante todo el arete prácticamente vamos a estar haciendo lo mismo me falta una para llenar mi espacio voy a tomar otra mostacilla repito hago lo mismo la llevo al final del hilo mirenla acá al final del hilo paso por dentro del aro y por donde sale el hilo voy a entrar en mi aguja nuevamente voy a alar y ella simplemente se va a ajustar mirenlo acá vamos a cortar este excedente de hilo que me sale aquí vamos a cortarlo porque a mí no me gusta trabajar con excedente me estorba bien aquí está todo mi recorrido ven que dejé este espacio donde caben dos mostacillas eso es porque vamos a unir ahora con la parte de arriba del arete que es el capuchón vamos a tomar dos mostacillas ven y la vamos a bajar entonces que vamos a hacer vamos a tomar nuestro capuchón y vamos a medirlo a buscar el centro vamos a buscar el centro del capuchón mirenlo acá vamos a ver ok, me subique vamos a hacerlo de nuevo yo voy a buscar el centro ven el centro hasta que yo llegue a la parte donde está centrada mirenlo acá mirenlo acá vamos a ver vamos a pasar, pasar, pasar esta es la mostacilla que me queda centralizada mirenla acá entonces en esta es que yo voy a entrar la aguja miren yo entro la aguja por esta mostacilla que es la que me queda en el centro y vamos a unir miren como se une entonces que voy a hacer voy a tomar dos mostacillas más y la voy a pasar por la mostacilla primera que yo coloque la que quedó un poquito levantada por esa mostacilla es que yo voy a bajar miren y así ella se va a enderezar también voy a entrar por ella y voy a ajustar entonces que voy a hacer cuando yo me voy a devolver para entrar nuevamente hacia la primera tengo que pasar por otra mostacilla para que el trabajo no se vea con hilos por fuera entonces yo voy a entrar de abajo hacia arriba por la mostacilla que me queda al lado miren por esta ajusto y entonces voy a volver a bajar por esta mostacilla por la primera y voy a cruzar mi aguja hacia el lado de atrás miren al lado de atrás y voy a entrar nuevamente por la misma mostacilla por la misma mostacilla y vamos a subir por las demás mostacillas que colocamos hasta llegar al final hasta cubrirlas todas vamos a entrar por la que está en el cabullón y vamos a pasar hacia las demás mirenlo acá yo estoy entrando y ahora voy a bajar por estas dos y voy a hacer lo mismo yo voy a bajar por estas dos hasta llegar a la primera que es la que está colocada en mi aro bajo la aguja entonces que yo hago aquí yo voy a hacer lo mismo que hice anteriormente voy a subir por la mostacilla que me queda al lado ven yo voy a subir por la mostacilla que me queda al lado voy a bajar nuevamente por la que me queda al lado de esta mirenlo acá yo estoy bajando por la que me queda al lado ven por la que me queda al lado es que yo voy a bajar en si tengo que dejar tres mostacillas miren yo tengo que dejar tres mostacillas y en la cuarta mostacilla es que yo voy a empezar a trabajar voy a bajar por la que me queda al lado como le dije anteriormente que es eso que está acá miren yo tengo que dejar estas tres mostacillas una, dos y tres y en la cuarta es que yo voy a empezar a trabajar entonces yo voy a bajar y voy a subir en la número cuatro aquí ya yo dejé tres entonces en la número cuatro es que voy a subir y aquí voy a empezar a poner mis demás mostacillas ahora yo voy a trabajar con las mostacillas número ocho ven ya yo no voy a trabajar directamente en la mostacilla sino en el hilo que queda encima de la mostacilla tomo una mostacilla número ocho y la voy a pasar por el hilo que me queda entre las dos mostacillas mirenlo acá por este hilo es que yo voy a entrar mi mostacilla y voy a hacer lo mismo voy a subir nuevamente por la mostacilla y ella se va a enderezar miren repito otra vez yo voy a tomar una mostacilla la voy a pasar por dentro del hilo paso por dentro del hilo miren yo voy a pasar por dentro de este hilo ok ya se me fue un poco el tiempo yo hice todo el recorrido por aquí se lo voy a enseñar de todas maneras yo tomo una mostacilla la paso por dentro del hilo miren por dentro del hilo y voy a subir por la mostacilla nuevamente es una simpleza por eso yo avance tanto el trabajo para solamente llevarla hasta el final vuelvo y repito tomo una mostacilla paso por dentro del hilo y vuelvo a subir por la mostacilla y voy a dejar mi espacio de tres mostacillas que dejé acá lo estoy dejando acá también miren para cerrar voy a bajar por la mostacilla que me queda enfrente miren ya que yo finalizo esa parte del trabajo y voy a volver a subir por la mostacilla donde estaba trabajando miren subo por las dos mostacillas hasta llegar a la parte de arriba y aquí voy a empezar a poner mis cristales voy a hacer lo mismo que hice anteriormente voy a ir tomando cristal por cristal y lo voy a ir colocando en todo el recorrido en total yo coloque 13 cristales que son lo que me van a hacer el trabajo como yo lo quiero hacer ya le voy a explicar más adelante porque puse tres cristales yo voy a colocar mi cristal y lo voy a pasar por el hilo que me queda enfrente y voy a hacer lo mismo voy a subir por el cristal nuevamente como les dije todo un trabajo bastante bastante fácil totalmente repetitivo repetitivo disculpen totalmente lo que se hace al principio lo mismo que se hace al final y vamos a hacer este recorrido hasta el final cual es la diferencia con estos cristales número 8 que son grandes yo voy a dejar una mostacilla de por medio como les explico vamos a dejar un hilo de por medio y vamos a trabajar en el siguiente miren yo en este no voy a trabajar porque no me da espacio miren acá en este yo no voy a trabajar sino que voy a trabajar en este que me queda al lado o sea que voy a estar dejando un hilo de por medio ven entonces yo voy a poner mi cristal para que me queden así y no me queden uno encima de otro y voy a volver a subir por el cristal repito nuevamente yo voy a tomar un cristal número 8 voy a dejar un hilo de por medio que es el que me queda prácticamente abajo del cristal y voy a hacerlo en el siguiente y esto lo voy a repetir hasta dar toda la vuelta que son 13 cristales bien cuando ya haya completado todo mi toda mi media vuelta o sea mi medio círculo prácticamente voy a hacer lo mismo que hice anteriormente voy a bajar mi aguja por la mostacilla que me queda enfrente para ajustar el cristal y voy a subir por la mostacilla que me queda abajo del cristal y por el cristal miren bastante fácil ya acá yo tengo prácticamente mi arete terminado entonces ahora yo voy a poner la última parte del arete que son los colgantes de mostacilla en esta parte que yo voy a hacer yo voy a estar poniendo estos colgantes pero llevan una secuencia esa secuencia yo se la voy a dejar en el grupo de facebook le voy a dejar el molde de la secuencia para que lo puedan realizar sin ningún inconveniente si en algún momento lo están haciendo sin ver el video porque por cuestiones de tiempo no se coloca completo pero oigan la secuencia yo voy de la primera a la número 7 ven de la primera a la número 7 esa es la primera que yo voy a colocar luego voy en la segunda de la segunda a la número 6 que queda después de la 7 y así lo voy a ir intercalando de un lado a otro mirenlo acá se lo voy a explicar mejor acá miren de esta voy a contar 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí queda 7 este es el número 7 miren 1 al 7 esta es la primera cuenta que vamos a hacer luego va de esta que está acá a la que está después del 7 mirenlo acá luego de esta luego de esta a la que queda después luego de esta a la que va después y así sucesivamente vamos a ir colocando intercalado ya la última la volvemos a poner con el número 7 esa secuencia que le apareció en pantalla esa es la que le voy a dejar en el grupo de Facebook así ustedes lo pueden hacer sin ningún inconveniente ya lo pueden buscar el grupo de Facebook yo se lo dejé en la cajita de informaciones miren miren esto no lleva una medida de largo o de tantas mostacillas por cadenita sino que yo voy a ponerla según mi criterio yo no lo quiero muy largo el colgante entonces yo lo voy a poner a un tamaño determinado ya yo aquí lo voy a determinado el tamaño para que no me quedara tan largo entonces con este es que yo voy a medir la otra miren yo la pongo una al lado de la otra y que me queden miren que me queden así que se vea totalmente del mismo tamaño entonces con esta medida que yo hice yo me voy a guiar para poner las demás que cual la particularidad aquí miren yo voy a entrar por el número 7 como les dije anteriormente miren 1 2 3 4 5 6 y 7 acá yo voy a entrar mi aguja por el cristal déjenme enfocárselo mejor para que lo puedan ver miren yo voy a entrar mi aguja por el cristal espérense ahora sí miren aquí está yo voy a entrar mi aguja por el cristal y por la mostacilla miren por el cristal y por la mostacilla miren espérense miren acá voy a volver a subir por la mostacilla que me queda al lado que no está arriba del no está abajo del cristal sino como entre los dos cristales por esa mostacilla que yo voy a subir y voy a entrar directamente por el siguiente cristal ven por el siguiente cristal es que voy a entrar mirenlo acá de la mostacilla que queda en medio al siguiente cristal y voy a hacer lo mismo que hice con la primera hilera de mostacillas ahora yo voy a pasar de este cristal voy a poner mi línea de mostacilla hasta el siguiente que queda debajo del que yo puse primero mirenlo acá de este cristal yo lo voy a pasar al que me queda debajo del primero que yo coloque voy midiendo de que me quede tal cual me guste miren aquí me falta todavía muchas mostacillas yo tengo que rellenar este espacio hasta llegar a culminarlo ya esto va a ser repetitivo miren ya yo lo culminé aquí ya me queda como me gusta voy a hacer lo mismo voy a entrar por el cristal miren vamos a enfocarlo nuevamente para que lo vean yo voy a entrar por el cristal enfocarlo mirenlo acá yo voy a entrar por el cristal por la mostacilla que me queda debajo por el cristal la mostacilla que me queda debajo y voy a subir no por la mostacilla que está debajo del cristal sino por la que está entre los dos cristales miren lo enfoco nuevamente y miren por la que me queda dentro de los dos cristales por esa mostacilla que yo voy a volver a subir mirenlo acá subo por esta que me queda dentro de los dos cristales salí del otro lado déjenme pasar para atrás de nuevo ok estamos aquí entonces voy a subir por el cristal que me queda siguiente miren por el cristal siguiente y voy a hacer el mismo proceso voy a colocar mi lera de mostacilla y la voy a pasar al siguiente cristal que está después del que trabaje miren de acá hasta acá y eso lo voy a ir haciendo sucesivamente hasta completar todo el círculo bien miren ya yo aquí completé todo mi círculo que hice simplemente hice dentro de los hilos estoy haciendo unos nuditos y así me va a quedar mi trabajo espero que este video le guste recuerden que en el grupo de facebook le dejé el esquema de como lo pueden trabajar ya yo corté el excedente y ya esto es todo ya nuestro arete estaría culminado miren que bonita terminación tiene lo pueden hacer con hilo negro en dado caso de que no quiera que se le vea ese transparente y así va a quedar miren de la parte del frente va a quedar así y por detrás va a quedar de esta manera prácticamente igual eso es lo chulo la terminación recuerden usar los mejores materiales y nos vemos en el próximo video bye